La ceniza se extiende ya por 1.500 hectáreas. Es un problema, sí, pero también puede tener un valor científico. Por ese motivo, desde el Instituto Geológico han pedido la colaboración ciudadana para recoger muestras de ceniza. Lucía Fernández. Sí, le piden a los ciudadanos que colaboren para que ellos puedan analizar esas cenizas y lo que tendrían que hacer es dibujar un cuadrado con una espátula, por ejemplo, tomar las coordenadas, indicar su localización y hacer una breve descripción. Después de esto, meterlo en una bolsa precintada. Hoy apenas ha caído, pero durante todos estos días hemos visto cómo se acumulaba en las puertas de las casas, de los comercios, en las carreteras y también hemos visto esas labores de limpieza tanto de operarios como de vecinos para despejar todas esas zonas y que la ceniza no provoque aquí más daños.